La mayoría de nuestra población son personas de la tercera edad, y son personitas que siempre estuvieron frustradas porque no pudieron aprender a tocar su instrumento, entonces para nosotros es muy bonito poderles enseñar en esta etapa dorada pues como tocar y más como la base de nosotros con la música campesina, ellos han estado muy felices con ese proceso, aparte pues llegan ellos también con sus nietos, con sus hijos y también han ido como acoplando a toda la familia este proceso, que es lo bonito, el poder llegar a los barrios nos ayude a eso, a que no tengan que desublazarse hasta otro sector, sino que a uno o dos cuadritas de su casa puedan aprender lo que ellos siempre quisieron, eso ha sido muy bonito. Y agradecer pues por el apoyo también por los instrumentos porque pues así le da uno más ánimo y pues para seguir adelante con la música. Para compartir espacios en familia, aprovechar estas oportunidades que nos brindan y pues para cultivar la música y las costumbres de nuestra región. Es chévere porque uno aprende a hacer cosas distintas y una forma de liberarse de todas las cargas de la vida diaria. Tuja, la capital que nos une. De la vida diaria. De la vida diaria. De la vida diaria. ¡Gracias!